Voy a pasar por tu vecindad Esperando poderte ver de nuevo La hora no ha sabido cambiar Pero bien que me sabe carcomer en silencio Mi alma besó la alma de hielo Mi morena, mi dulce caramelo No lloro, lloran de oír y lleno Y esconden este dolor interno Mi mente es eterno cada beso Que te di por eso todo mi tiempo A pensar en ti en nuestros recuerdos Tantas noches que quiero de regreso Tu sonrisa no tiene piedad Si lo veo me puede deshacer En un momento La hora no ha sabido cambiar Pero bien que me sabe carcomer En silencio Mi alma besó la alma de hielo Mi morena, mi dulce caramelo No lloro, lloran de oír y lleno Y esconden este dolor interno Mi mente es eterno cada beso Que te di por eso todo mi tiempo A pensar en ti en nuestros recuerdos Tantas noches que quiero de regreso Tantas noches que quiero de regreso